vaya escándalo de entrada por detrás por encima del tobillo clavándole los tacos fijaros vaya escándalo no sé cómo el árbitro en este caso le sacó tarjeta amarilla entró el bar dijo oye mira vente a revisar porque esto es roja 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 y fue revisar y cambió la decisión pero vaya entradón fijaros bien ahí se ve como en el pie tal no lo va a volver a repetir de nuevo igualmente es que le deja la marca le deja la marca total fijaros es que duele simplemente con verla duele las cosas como son simplemente con ver eso ya duele es así nada le quita la tarjeta amarilla y le saca la roja rojita venga a dormir